Y hoy día vamos a jugar Minecraft pero con mi mamá, saluda mamá Bueno ahora saluda diciéndolo ya Bueno y el día de hoy vamos a jugar Minecraft Nos vamos a pasar Minecraft pero algo que no te he comentado mamá Es que este me paso Minecraft tiene mod Tiene un mod ¿Qué significa eso? Un mod es algo que agregan más, además ya te expliqué Pero este mod no será de cualquier otro, sino será de plantas versus zombies ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo! Deja de mover tu cabeza, bueno Y vamos a empezar con el video Vamos para allá Muy bien, como siempre lo hacemos en Minecraft tenemos que plantar un poco de madera ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Entonces cómo daremos? Yo te gano ¿Te caíste el agua? Sí Oye, me quitaste mi madera Ahí la tienes Güerito Tengo un caballo, lo voy a matar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto seguro no me quedará montar ¿Por qué sabes tú? Es que los caballos me odian No me quieren Pobrecito Sí, no me quieren nadie Pobrecito caballo, señor Ya dejamos con los caballos, ya Bueno Oye, 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 oye Veo, veo un zombie, veo un zombie Veo un zombie Espérate que estoy terminando conmigo Me caí, me pegué Qué torpe Póngale cero Ven, ven ¿A dónde? Allí, ahí, ahí Mira, mira Veo un zombie Ahí De planta versus zombies ¿Lo ves? No, voy para yo ¿Lo ves? ¿Ves ese zombie de planta versus zombies? A ver su cerebro Oye, ¿a dónde se fue? ¿Acaso es hacker? No está ¿Entonces a dónde fue? ¿Vamos a ver quién de por ahí? No lo sé, pero vaya ¿Cuál? No, esto es un nuevo gato de Minecraft Vámonos ¡Eh, vea un zombie! ¡Vea un zombie! ¡Otro zombie, ven! ¿Dónde estás? Por aquí Ven, ven No te lo quedrás perder, ¿ves? ¿Ves un zombie? Ahí hay un zombie Ah Te dije que no estaba loco Te dije Yo pensé que te faltaba un coco Yo no estoy loco Solo me patina el coco Si alguien no entendió el chiste Lo entendió bien Ay, que son pesados todos Tengo un girasol ¡El zombie me quiere matar, mamá! Ajá, ajá, ajá ¡Mamá, ayúdame! Oye, ¿por qué estoy colocando? ¡Mamá! ¡Mamá, ayúdame! ¡Te van a matar! A ver Ustedes que tiré madera Nada, descuida Ya necesito tu ayuda Oye No hay de aquí No, no, no No, no No, mates a Porky No mates a Porky Es mi amigo El caballo era mi amigo Y lo mataste Ahora me toca a mí No, no No pegues a Porky Ok, ya nos dejamos de Spin Runner, ¿ya? Pero no mates a Porky O si no la verás ya A este no, pero a otro sí Para que no mates a Porky Por ese tipo Ese no Pero a otro sí ¿Vas a matar a Porky? No ¿Me vas a matar a mí? No ¿A quién me vas a matar? Estoy sacando madera Dime Estoy sacando madera O sea, ¿vas a matar la madera? Sí La estoy Cuartizada ¿Qué? La estoy matarla Oye, ¿por qué tengo Un pantalón de oro? No me importa Yo lo tendré ¿De dónde lo sacaste? ¿Por qué eso? No lo sé Ya Ya Ah Piedra muerto Uy Oh, oh No ¿Qué? Había un esqueleto Un esqueleto ¿Cuánto se llama? ¿De Minecraft? Como dice que tiran lanza Eso te pasa por matarme El que llega al poblado es un huevo Ay, ¿por qué te vas saltando? Porque yo sí El último que vaya a la... El segundo en el que vaya a la... ¿Y cómo corre? El poblado Es un huevo Pobrido ¿Tú crees que yo no te voy a cacher con uno así? Lo gané Te gané Te gané Yo No me importa No 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 Tengo tamaño Mira lo que me tocó Mira en un cofre Diamantito No 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 Diamantito Ya tenemos diamante mamá Diamantito Ya tenemos diamantito Ajá Seremos ricos En puras camas aquí nomás Ajá Oye mamá ¿Sabes qué seré? Ajá Seré el ajolote con botas Diamantito Mira, mira Mira este ahí el ajolote con botas Mira Mírame El ajolote con botas Eres una persona rara ¿Qué? ¿Acaso te quejas porque soy humanoide? Sí No me insultes ya No, te estoy insultando Sí, pero eso es un insulto para mí Como una especie de yo Oh, quiero tirarme un pedo No, no, asquerosa Que lo tiró el dano Mejor Mejor Encontré carbón en un cofre Ay, cochina ¿Eres para los espectadores? A ver Uy, verdad que estamos en un video y yo dije eso Sí ¿Qué atro? Sí Chicos, no escuchen ¿Eso era broma? Ja, 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 ja Ya es tarde Estamos en público Eso no se puede Eso no se puede Eh, guarda ¿Cambiar? Mamá, me van a desmonetizar YouTube Me va a desmonetizar ¿Por qué? Porque me van a quitar toda la plata Y eso es Creo que es un insulto para YouTube Me van a desmonetizar, mamá ¿Y por qué lo van a hacer? Porque tú dijiste una palabra fea Y eso me puede llegar a mi fin Perdón, no lo volveré a decir Ya, bueno Espero que no me demos Ya te hice el YouTube Creemos que no, hijo Sí Hoy encontré un gatito ¿Un gatito? O sea, un gatito Qué lindo gatito Gatito, dije Ven Aquí está ¿Quién es este? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No sé Estos loquitos me cerraron la puerta ¿Viste? Sí Ven, ven Espérate que quiero mirar para acá Puro carbón Y más bolas ¿Sabes qué significaron las bolas? Mmm Echártelo en la cara ¿Sí? Sí Voy a agarrar esto ¡Bolas de nieve! ¿A dónde estás? Ya sé qué hacer Oye, hay pocas en qué ¿Quién me pegó? Yo Te tiré unas bolas de nieve Pero por favor no me mates Porque si no mis cosas desaparecen Incluso No me mates ¿Ya? No hay golem Así queda lo mismo Voy a ir a ver si hay ¡Sí hay golem! ¿Y me vieron? Creo que no Pero sigue un golem Te van a matar Y va corriendo, ¿no? No Mejor que no salgas O si no el golem te van A cambiar O si no ¿Dónde está el golem? Está ahí Mira Ahí está Mejor salete De aquí Seguro el golem te va a desmonetizar ¿Ya? Está lloviendo Au Tengo comida ¿Qué hacemos? ¿Para más tarde? ¿Han un quillito? ¿O los papillitos? ¿A qué perfiles? ¿En el Minecraft? No ¿Para ser nosotros hijos? Eh No sé Hoy está lloviendo soles hoy día Acaso es Acaso Encontré carbón ¿Acaso es primavera? ¿Acaso este hoy Acaso este día es primavera? Hoy tiene pocas casas Sí Tiene pocas casas Déjame tirarme Ya ¿Te vas a tirar de la cama? Sí Espero que YouTube Uno nos dé amone Te dice Pero al parecer no tengo que Pero Ya sabes mamá Tú no tienes que hacer esto Bueno Voy a hacer un pequeño corte mamá Ya que Porque la gente se va a aburrir Bien Viéndome Talando 20 de madera ¿Ya? Bueno Volvemos al corte mamá ¿Verdad? ¿Te la colocas en la cabeza? Mamá Mamá Ya pasó el corte Como pueden ver amigos Sí Tengo 20 de madera Lo que dije era cierto Ahora como siempre Ahora como siempre vamos a hacer nuestro pedacito de madera Lo normal Al de un jugador de Minecraft Un nuevo de Minecraft Sería A recolectar solamente Es poquita madera Pero Para los que Quieren seguir la guía Y saben todo Pues hay que talar 20 de madera Y con ¿Quién me pegó? Un zombie Un zombie Y ya aléjate de aquí No te queremos aquí Yo me he contado ¿Quién es este zombie? Vamos a hacer un momento Espera Espera Voy a hacer algo ¿Ya? Voy a hacer algo Palos Creo que Eso sería todo Chambeles Colocamos nuestra mesa de crafteo Ah Eres como la profe de matemáticas ¿Ah sí? Sí Es que Te siento como La profe Ajá Bien Vamos a hacer un pico Y una hacha ¿Cómo? Y una hacha Profe ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más? Una asada De madera Eso sirve Eso sirve para plantar ¿Asada? Sí Sí Eso sirve para plantar Cultivos Eso sirve Para plantar cultivos También También Vayamos al poblado Sí que tengo buena suerte Me ha tocado Un diamante En un cofre Sí Tengo buena suerte ¿Tienes una cama? Sí Tengo una cama Yo también Yo también Veo un lobito Veo un lobito Me robé una cama Yo también Oye mira Mira un lobito No lo podemos adoptar ¿Por qué? Porque necesitamos Los huesos Esperate Que me está llamando Tu nombre No le digan A dónde estoy A mi voz Siento ¿Dónde estás? No lo sé No se ve ¿Estás lejos mío? ¿Estás en el poblado? ¿No? No Ya pues Dame una pista pues Tengo madera Y hago madera ¿Pero te has ido desde el poblado? No ¿Estás lejos? No ¿Te acercás? Sí Te puedo ver Te puedo ver Te puedo ver Aún te puedo ver No sabes a dónde estoy No sabes a dónde estoy Voy a escribir Oh me encontré un zombie Mátalo Mientras que escribo Los huesos ¿Y verdad que eres tú? Ah Déjame escribir algo X Esa que viví ¿Ya? Besos y brazos Besos y brazos ¿Ya lo mataste? Sí Pues ven a buscarme Waffles, 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 waffles Ven a buscarme Espero que no me Espero que no me encuentre En este árbol En este árbol O sea ¿Qué se decir? Tierra ¿Qué se decir? ¿Qué se decir? Mina Sí, sí, sí ¿Qué se decir? Mina ¿Ya? No sé Tengo cura Y me miras al tiro bajo del árbol ¿Ya? ¿Ya? Ya Al tiro Ven A buscarme ¿Ya? Vas a venir Porque no me vas a encontrar No me ves mi nombre ¿Verdad? ¿Ocultaste tu nombre? Sí Gracias a que estoy agachando ¿Estás agachado? Sí Y así no se me ve mi nombre de usuario Debo estar por aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí había una varita de palo ¡Lo descubrieron! Por lo menos nunca me va a ver en este árbol ¿Crees que ya te dice? No No, 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 no No dije árbol ¿Ya? Creo que ya se ve No, no me viste No me estás mirando Sé que las ojeras te están tapando Mamá No ¿Verdad que te corres? No ¿Qué? ¿Estás ahí? No No A ver Sí que estaba chetadísima A mi lugar Para esconderme Además se me ocurrió Esa idea A cuando te fuiste Sí A ver A ver si me toca Un río Si te tiro este huevo A la cara A ver si me tocará Rius Cuidado Vale Me tocó Rius No 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 me mates ya No quiero que mis cosas des Te perdés la mitad de mis corazones Pero un huevo no hace nada de daño Esto te voy a enseñar un comando Ya Ahí déjalo Mira Yo soy bonita Espera No Mira Para el comando Cuidado hijo con el daño Para Bien pero cárate bien hijo Ten cuidado Mira Para el siguiente comando Y para que estés junto conmigo Es esta Mira Slash Slash Dije Slash Slash Tipe Espacio Pie Increíble 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 ¿Eso lo hago? Sí No No me lo tomo el comando Viejito Voy a Una semesta que no tengo en el celular Y luego te voy a hacer lo otro Ya Bueno Si les ha gustado el video amigos Espero que les Les haya gustado No se les olvide Darle like Suscribirse Y activa la campanita Nuevas notificaciones Y nuevos videos Yo soy Piero Y me despido Adiós Chau No se les veste Ven No se les pierna